Soy un diablo de alma buena como Sabu Con la sangre suciada, con la sangre de Bantú En un rey con la salud Son aquí sonar maricones que se pierden oscuros Por escribir sin luz No dice un hombre, no dice un hombre No vale la pena, no pierdo el Bantú No quita nada de la cena Lo único cierto es que si en mi Ya te creo la mantera en plena Voy de crimen, voy de patina, problemas Y ando esperanza, problemas Pero saca alguno de mis manos Siempre ruido junto por las venas Encerrado, se cubro, no queda tranquilo En el consumo llama Algunos vamos a ciegas Algunos vamos a ciegas Si vienes por aquí, apágame la luz Y morré de las venas Apaga la luz Apágana Y prende las venas Que en el silencio estás tú A quien me doy asco Como en las venas Apaga la luz Apagará Y prende las venas En el silencio estás tú A quien me doy asco Como en las venas Aquí estoy Sigo empacado al vacío Dobrejado por mi miedo Por no estar tan lucido A la primera no me han vencido Lo que he sido Dice presa Esta vuelta El honor Corpresa El aire no está puro Si uno se anuló Nada que salva el balcón No juro No tengo tu torpesa Y mi futuro Como un tinto oscuro Verás que lo veo sin prisa Va a ser este apuro No te canse Y como el humildo susurró Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Yo ya no quiero nada Por eso Apaga la luz Apagará Y prende las venas Que en el silencio estás tú A quien me odias Como en las venas Apaga la luz Apagará Y prende las venas Que en el silencio estás tú A quien me odias Como en las venas